Quiero pedirte una disculpa por esta mente tan bruta Si te soy sincero sabes que yo tengo la culpa No te supe tratar como debí de hacerlo No supe darte tu espacio y hasta ahora lo comprendo Eres maravillosa no mereces algo Como yo busco algo más preciado que reviva este amor Yo ya no puedo, yo me doy por vencido Tu siempre tan detallista y tan linda conmigo Yo tan valeverguista por pendejo perdí todo lo que tenía a la vista No me pidas que insista, no llores por favor Sabemos que es necesario para mi bien y para el tuyo El no hacernos tanto daño Y discúlpame mi amor pero No, 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 no quiero que llore Sabemos que es necesario Y será lo mejor Perdóname por favor Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para dejar de amarnos El amor ya se ha ido dejando un vacío entre mis manos Sabemos que es necesario Hoy escribo esta carta con el objetivo de pedirte disculpas si logras perdonarme Ayúdame a salir de este agujero que me derrumba poco a poco y me hace valer cero Pues perdí todo el valor que algún día tuve Sin pensar en mis actos E hice que más dudes de mi amor Mañana espero y sea mejor que hoy Porque sin tus abrazos, sin tus labios siento que yo estoy perdido Buscando, esperando el que pasará Si regresarás o solo ser otro día más Si por fin decidiste borrarme de tu camino Si darme otra oportunidad y estar conmigo Ese es el error más grande de nosotros Lastimar a quien ama de verdad O me equivoco Quisiera un día poder mirarte Verte a los ojos Y decirte me equivoqué Y curar tu corazón roto Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para no lastimarnos El amor se ha alejado Con el corazón arrepentido hay que dejar de amarnos Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para no lastimarnos El amor se ha alejado Con el corazón arrepentido hay que dejar de amarnos Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para dejar de amarnos El amor ya se ha ido dejando un vacío entre mis manos Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para dejar de amarnos El amor ya se ha ido dejando un vacío entre mis manos Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para dejar de amarnos El amor ya se ha ido dejando un vacío entre mis manos Sabemos que es necesario El dejar de buscarnos para dejar de amarnos El amor ya se ha ido dejando un vacío entre mis manos El amor ya se ha ido dejando un vacío entre mis manos Gracias.